Accidentes ocurren todos los días. Para recibir la atención médica adecuada, llámenos al 1-888-8926. ¡Hola! Bienvenidos a InArt Media. Aquí estamos hoy en Hartsdale, New York, visitando con nuestro buen amigo David Tava. Hi, this is Jennifer, and we're here with InArt Media in Hartsdale, New York, visiting with our artist-at-large friend David Tava. Okay, eh, diga un poquito de tu juventud. Eh, nací en una, pues, en una familia humilde en Manizales. Eh, la tita de la cosquilla. Does he have to, like, look so serious when he pauses? No, no, no. No, no. No sé muy bien lo que hago para no caerte bien. Dime tú. Este trabajo es para el cliente, pues, según lo que quiera. Desempeño mucho el aerógrafo con stencils, con... Aprovecho muchos pinceles, corto muchas figuras, y esto es algo de lo que me gusta hacer más ahora. Este arte es la evolución de colores, estructuras, formas, pensamientos de muchas culturas. Este cristo se compró en una tienda de antigüedades y se cortó por la mitad y se soldó al tanque. Y ya después es darle un buen acabado con primer y ya echarle el color y los detalles. ¿Y cuál es el mensaje que tú le estás tratando de proyectar a la gente, a las personas que están viendo tu arte? Hay que perseguir al cáncer, hay que luchar por los sueños, hay que luchar por lo que uno quiere hacer. ¿Qué hace arte? Good art. Equivocarse y aprender de los errores. Si tú le tuvieras que dar un nombre a tu arte, como el estilo que tú tienes, ¿cuál sería ese nombre? Surrealista. Esto es más moderno, esto es mostrarle como a la juventud, al espectador de esta época, que el arte, entre más obsoleto, más de la basura, se vuelve más original, más futurista. Diseño de un cuervo, el pico, el ojo y la garra. Entonces está fusionado. Entonces ustedes usan todo esto. ¿Cuál es el significado de la vida? Tiene momentos, días, buenas cosas, buenas interpretaciones para los demás, buenos favores, un tiempo muy corto, una gota de agua, ¿me entiendes? Es algo muy, que lo tienes y no lo tienes, o algo muy incierto. Este cuadro es más como futurista. Tiene elementos como muy, símbolos también, como muy futuristas, radioactividad y el símbolo de arroba. Entonces quise mezclarlos como con fetos, como con la vida, como con el baby en el puente, con el mamut, como pasado y presente. ¿Qué te da miedo? El vértigo, tu buraca, en el bebé, a que no me pueda agarrar bien de algo. Dime de un tiempo en tu vida cuando tu estabas súper feliz y excitado, chéverísimo. Súper feliz cuando me dijeron que era en Estados Unidos. Súper feliz. Porque es una oportunidad de la vida de cualquier ser humano, de cualquier persona, aprovechar. Aprovechar otro intercambio cultural, otro sueño, otra oportunidad para cada persona. No sé, para mí fue lo máximo. Este cuadro es algo por el estilo que yo te digo que me gusta manejar, es surrealístico. Y es montar imágenes, estructuras en un formato y darle un principio y un fin a toda la obra. No sé, muchas personas ven diferentes elementos, me interpretan a su manera. Y yo tengo una forma de interpretarlo también y es la estatua de la libertad, con elementos que se me dejan a la distancia como una máscara antigua, así que los a la vez como un bote. Humanitariamente, ¿qué es lo que te molesta más? Humanitariamente, ¿qué desperdicien comida? Que gasten dinero en cosas que no les sirven a la nueva manera. O que sabiendo que lo están gastando, no les importa derrocharlo. Eso no me gusta, no va conmigo. Por eso, en cierta forma, mi arte es como tratar de aprovechar lo que menos piensas, que se puede reutilizar volviendo mal otra vez. Esta es una obra que se llama Mente Psicosis y es una crítica a Colombia. Es un formato que tiene mucho color y mucha línea, mucha estructura pesada, pero es como algo como yo veo a Colombia. Y es un cuadro pesado en un formato bidimensional encerrado en la caja que tiene doble función al espectador. Así, la función frontal y la función interior. Entonces, es como una expresión más de muchas personas, de muchos colombianos que pasan por todo esto, por la violencia, por las imágenes caóticas y pesadas. Y acá atrás, ¿qué se puede ver? En estos, yo puse lentes divergentes en tres tiros. Entonces, la fotografía que hay detrás de cada lente se diafragma un poquito y le puse a niños limosneros, viendo limosna en la calle, como imágenes que la calle se ve mucho en Colombia. ¿Y ha sido todo lo que tú has sueñado? No, no lo ha sido. No lo ha sido. Quiero más. Quiero más. Today, we come from... Where are we? Can we do that again? David is an artist, at large, who's living large at Hardsdale. Don't ask me to improv. Can't you just give it to me written on a paper? Let's do it again. Now and again. Now and again, if you tell me what... When you want to go to the town... If you don't even know...